Seguimos con este primer bloque. Todo tuyo. Tenemos... Ya tuvimos Montevideo, un poco de España, vamos a otro país. La República Independentista Separatista de Paysandú. Fuerte aplauso para la bala. Fuerte aplauso para acá. Y ahí, al paro nuestro. Hizo un esfuerzo enorme para venir hasta acá de Paysandú. La verdad, quiero un fuerte aplauso de nuevo para él. Por eso, de nuevo, para Paysandú. Seguiste, por qué era. Bueno, Brice. Dale, Cali. Este tema se llama aquí, corte en la peatonal. Y es como el callejón de acá, pero allá de Paysandú. Y lo saqué después de una borrachera tremenda. ¡No debe ser! ¡Flu! ¡Flu! Pero todos los días con la sobiedad, oh, 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 ah, del pie que pateó a la peatonal, se para. Oh, my God, la noche está en pañales y yo soy su ñiñero, así que vamos a darte. Hoy se festeja con la compañía de la familia que ama y cuida siempre el hip-hop. ¡Flu! Soy un cabrón, pero uno bueno, igual la Tesla da bien cholebrón. Pásame ese blón y toma esta jarra con ron. No le hagas caso a la hora que te indica el reloj. Si te da la pálida, cómete un bomba como bombón. ¿Qué verás? Siento un gran subidón en tu corazón o nadie se va a atacar en la bodega. Sé que sin stock la botella hay que dejarla en estado de shock. ¡Eso es la cosa! ¡Eso es la cosa! Era vacía, no era lo que yo quería, pero fue buena la gira. Canto fuerte por las calles y la gente me mira. Dicen que soy un loco y llaman a la policía. No tengo la culpa de tener un flauna anormal. Lo que dirán de mí, sinceramente, me da igual. Quiero gozar y disfrutar, ya no quiero pasarla mal porque sé que la palabra es el arma más letal. Peló todos los días con la sobriedad. Del pegue patio a la peatonal. Sin parar. Oh my God, la noche está en pañales y yo soy su dinero, así que vamos a darle. Hoy se festeja con la compañía de la familia que ama y cuida siempre el hip-hop. Peló todos los días con la sobriedad. Del pegue patio a la peatonal. Sin parar. Oh my God, la noche está en pañales y yo soy su dinero, así que vamos a darle. Hoy se festeja con la compañía de la familia que ama y cuida siempre el hip-hop. Ande, bibite, coleando con la jauría. Ande, bibite, coleando con la jauría. Ande, bibite, coleando con la jauría. Tengo hambre y lujuria por culpa de la melodía. Pensando a recordar el pasado mientras me regocijo viendo que la cultura ha avanzado. Pasamos de liviano a pesado. Aprendimos y volamos mientras a los haters del entorno alejamos. Me veo de 40 años teniendo 23 y en meses. Me cuido la piel pero es que la felicidad envejece. La taronga me crece, un poco crece y a tu estremece. Si sigo así morirán los 30 y eso bien me parece. En mis errores me hago cargo, jamás me lavo las manos. No me ando con rodeos, voy directo al grano quemando guita en los llanos. A mis ancestros llamo para que vean todo lo que yo he logrado. Peleo todos los días con la soviedad. Del peguepateo a la peatonal. Se va a pasar. Oh my God, la noche está en pañales, y yo sin su dinero que llegamos a darte. Todo festeja con la compañía de la familia que ama y cuida siempre. A ti viviste y coñame con la jauría. 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 A ti viviste y coñame